Cuba Información El ex analista de inteligencia de Estados Unidos Edward Snowden ha filtrado documentos que prueban que el presupuesto de las 16 agencias de inteligencia y espionaje de Estados Unidos con 107.000 personas empleadas es de 52.600 millones de dólares. La CIA, la Agencia Central de Inteligencia, es la principal beneficiaria de estos fondos con 14.700 millones, seguida de la Agencia de Seguridad Nacional con 10.500. Los documentos demuestran también que Washington lanzó 231 ciberataques en un solo año, 2011, principalmente contra intereses de Irán, Rusia, China y Corea del Norte. Recordemos que el virus informático Stuxnet llegó a afectar gravemente el programa nuclear iraní. Además, el proyecto denominado YENI, con un presupuesto de 652 millones de dólares, ha conseguido la implantación de programas espía en decenas de miles de ordenadores de todo el mundo. Y un detalle curioso, los documentos prueban que Cuba es el cuarto país en importancia en el mapa del espionaje de Estados Unidos tras China, Rusia e Irán. Cuba, una pequeña isla del Caribe sin recursos naturales valiosos. Y es que, como dice Noam Chomsky, el ejemplo de Cuba y su capacidad de contagio son un peligro para los intereses del gobierno de Estados Unidos y para los grandes medios de comunicación a su servicio, mucho mayor que todos los programas nucleares del mundo.